CEDIME es una empresa de ayudas diagnósticas y laboratorio clínico con más de 28 años de experiencia prestando sus servicios a la comunidad de Medellín. Hacemos parte del grupo Quirón Salud, enfocados en todas las ayudas diagnósticas de radiología, laboratorio y evaluaciones médico-preventivas. Con el clúster hacemos parte de la mesa técnica de atención a pacientes internacionales. La esencia de nuestro producto está enfocado en la calidad, la oportunidad, el servicio ágil a la comunidad. Le estamos apuntando a los pacientes internacionales a través de la alianza que tenemos con el clúster, a los pacientes nacionales, obviamente trabajando muy de la mano de las aseguradoras y de los médicos remitentes. Al trabajar con el clúster podemos destacar que trabajamos colaborativamente con otras empresas del área de la salud que también son referentes en la ciudad o en el país. Así, ambos o las instituciones que estamos en el clúster podemos aprender los unos de los otros y podemos hacer trabajo colaborativo. Juntos podemos lograr grandes avances en la atención a los pacientes, tanto nacionales e internacionales. Invitamos a todas las empresas del sector para que trabajemos en la mejor atención al paciente y para que hagamos de Medellín una ciudad destino en la atención de salud.